Más de 9.000 vecinos optaron por el transporte público para ir a la feria el año pasado y el Ayuntamiento quiere que este año se amplíe la cifra. El uso del transporte urbano disminuye los colapsos de tráfico y también la contaminación ambiental, además de garantizar la seguridad de quienes no se privan de acompañar con alcohol su fiesta. Por ello ha montado un dispositivo específico que combina autobuses y taxis a pie de caseta. Uno de los éxitos por el que fue posible la feria del 2013 en Marbella no fue otro que la asistencia masiva de público y eso fue gracias en parte muy importante a la facilidad que tenía cualquier ciudadano de llegar a la feria. Fueron diferentes líneas las que aportaron las empresas concesionarias de Portillo para poder acceder al recinto ferial, se desviaron algunas para que fuese mucho más fácil para nuestros vecinos y este año como novedad de algunos puntos que el año pasado no estaban contemplados, este año estarán contemplados también para que desde cualquier punto de nuestra ciudad puedan acceder fácilmente al recinto ferial y además eso será suplementado también por una parada de taxi para que también desde la misma portada de feria se pueda llegar tanto en autobús como en taxi. Y yo desde aquí quiero invitar a todos nuestros vecinos a que participen del transporte público, a que lo utilicen y a que garantice eso de alguna manera la seguridad y también la comodidad, porque al final ir en vehículo propio al recinto ferial es incluso incómodo a la hora de tener que buscar aparcamiento y es muy fácil y muy rápido poder acceder al recinto ferial tanto en taxi como en autobuses privados. La red de autobuses se ha ampliado con tres nuevas líneas, la 2 para El Mirador y Torres Murciano, la 3 para la estación de autobuses, el centro histórico y el centro comercial La Cañada y la 6 para reforzar la zona de la estación y el centro comercial. Asimismo se ampliarán otros recorridos y habrá un especial servicio nocturno.